buenas y bienvenidos a un episodio nuevo de la camilla del fisio vamos a ver qué tenemos hoy preparado nos metemos en nuestra agenda y vemos quién está apuntado los jugadores se suelen apuntar el día anterior y nosotros anotamos qué tipo de tratamiento obviamente cada uno con su hora para que no se junten y puedan ser tratados aunque efectivamente como sabéis siempre tenemos ayuda de varios fisios bueno hoy tenemos a lucas trípode y a jesús garcía hay que tener en cuenta que hay algunos jugadores además de estos tratamientos que vienen porque están o de baja o que tienen un tratamiento especial también vienen gente a tratarse como puede ser ponerse un vendaje o un calentamiento ahora vamos a ver el aparato que vamos a utilizar con jesús garcía vamos a ir preparándolo para que así podamos tenerlo a punto y rápidamente ponerlo a funcionar es la game ready como todos ya sabéis y conocéis analgesia y terapia de compresión y descompresión una vez finalizado tales tratamientos ya se incorporan a disciplina del grupo mando un abrazo de gol para todos los entrevistas que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.